La verdad que ayer nos encontramos con esta mala noticia, este arrebato aquí en nuestra localidad que verdaderamente nos sorprendió muchísimo esta cuestión porque son cosas que no estamos acostumbrados a ver en nuestra localidad cosas que se ven por la televisión en otras localidades y que realmente nunca imaginamos que íbamos a tener este tipo de hecho aquí en nuestra localidad ¿A plena luz del día? A plena luz del día, alrededor de media mañana, de las 10, entre las 9 y las 10 de la mañana ocurrió este hecho aquí en San Carlos Sur sobre calle Belgrano una calle muy transitada en nuestra localidad con una señora mayor que venía de hacer algunas gestiones, algunos mandados y bueno, le arrebataron la cartera de la bicicleta ¿Y en qué venían los malvivientes? ¿Iban caminando? ¿Iban en bicicleta? ¿Iban en moto? El malviviente venía en una moto, en una moto, por suerte... ¿Solo uno actuó? Solo uno, solo uno solamente tuvimos que lamentar el arrebato del bolso no han lastimado a la señora si el dolor emocional y la impotencia que cualquiera de nosotros sentiríamos ante este caso de hecho, si supliríamos este hecho pero bueno, por suerte la inversión que la comuna ha realizado en estos últimos tiempos en cámaras ha dado sus frutos y tenemos el momento registrado donde se cometió el hecho así que realmente toda esta información va a ser girada en primera instancia a la comisaría local que ha tomado intervención en el hecho y después a la fiscalía o a quien determine la justicia para que tomen las medidas pertinentes para actuar sobre este caso, ¿no? Claro, después los peritajes determinarán y analizarán las imágenes y ver qué responsabilidad le cabe a quien lo hizo Exactamente, la justicia determinará cómo los pasos a seguir bueno, por suerte las cámaras han funcionado yo creo que esta inversión que hemos hecho en estos últimos dos años en cámaras está dando sus frutos obviamente que no podemos tener una cámara cada dos metros pero sí tenemos cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la localidad que van registrando todos los movimientos que acontecen en los accesos y en ciertos puntos estratégicos de San Cabo Sur ¿Tiene nitidez la imagen de la cámara? Sí, la imagen tiene muy buena nitidez así que realmente como fuese a plena luz del día y demás las condiciones fueron óptimas para grabar el momento Me decía que si bien tiene casco el individuo hay otros factores que pueden determinar llegar al autor del hecho, ¿no? Exactamente tenemos, bueno, la justicia seguramente analizará bien las imágenes y buscará los modos de llegar al autor ¿Cómo está la mujer? La víctima Bueno, la mujer obviamente muy dolida sorprendida por esto que realmente nunca se lo imaginó una señora que toda la vida trabajó como cualquiera de nosotros y que venía haciendo sus cosas con normalidad hoy esto este hecho que ha sufrido le hace repensar algunas otras cuestiones y tener muchos miedos en cuanto cuando pasa una persona que no conocemos uno ya entra a dudar me vendrán a robar no igual y quedan realmente traumatizados por esta situación Claro Colombo, ¿cuántas cámaras tienen en funcionamiento aquí? Hoy tenemos alrededor de 30 cámaras en funcionamiento en la localidad ¿Todas funcionan bien? Todas funcionan bien tenemos un domo que habíamos instalado en la última compra de cámaras ¿Qué es un domo para la gente que no conoce? Es una cámara con un sistema de movimiento está girando a las 24 horas del día y este domo específicamente tiene un sistema de auto tracking que es una tecnología que sigue el movimiento detecta el movimiento cuando pasa por ese sector y lo sigue con una calidad y una calidad de imagen y una nitidez muy muy buena Porque siempre lo que está en tela de juicio es la calidad de imagen y el acercamiento o no al hecho en sí Esta cámara esta cámara específica del domo tiene muchísima mayor calidad que las otras cámaras es otra tecnología obviamente que otros costos pero bueno debemos ser una de las pocas comunas de la provincia de Santa Fe que tiene este tipo de tecnología incorporada en su servicio de cámaras Muy bien ¡Gracias!